amigos amigos de youtube sean bienvenidos hoy domingo y estamos haciendo vídeos para mi canal aprovechando antes que se vaya la luz para ver si nos avanza a subir si no nos avanza a subir pues a 12 del día por ahí estaré subiendo porque a las 12 viene 12, 12 y media estaré subiendo en la tarde ya no en la mañana así que amigos hay una información bueno eso ya la sabíamos pero como uno a veces se hace un vídeo de eso la gente no le cree hay una información que hay en un vídeo donde supuestamente el chupacabras hace entender muchas cosas no sé si es que lo dijo por resentimiento porque lo sacaron del canal o tal vez lo dijo porque en verdad sabía cosas ahora lo sacan del canal y también lo quiere sacar de la casa entonces me imagino él sabe todas las cosas y en un vídeo hice entender que el patrón de la kelly él llega a grabar con el grupo todo eso y muchas cosas pero lo que hice entender que el patrón de la kelly llega después de grabar llega de noche llega a la madrugada eso lo quiso entender este chupacabas qué quiere decir que la hermana tiene un amorío con el patrón y eso lo dijo él no sé si es que lo dijo por resentimiento porque está enojado porque lo sacaron del canal está enojado porque lo corren de la casa entonces yo me imagino que él ya se va a ir a trabajar otro canal recuerdan que él tenía un canal donde él estaba sacando las cosas incluso él le quiso tumbar el canal a él le dijo que si seguía hablando cosas que no eran le iba a tumbar el canal que hicieron para poderle callar la boca le dieron trabajo ahora como lo volvieron a votar él dice que va a hablar de eso y me imagino como él tiene un canal o va a trabajar en otro canal y ahí lo va a decir porque hasta donde él hizo entender de que su hermana si tiene un amorío con él con el patrón porque dijo que él no tenía que haber llegado después de grabar llega de noche a veces llega y ahora llega solo no llega con el personal de la base no llega solo no sé si que llegará a arreglar cuentas con ella a hacer el pago o va a planificar lo que va a decir y al otro día en los vídeos no sé pero de que llega llega bueno eso ya lo teníamos mucha información porque a mí también los mismos vecinos me habían dicho que el patrón yo hice un vídeo de eso pero la gente no cree me dijeron no que luís tú hablas por hablar que dice que dice cuánto y estoy bien seguro me imagino que también ese ese hijo es de él no es como le dicen que es de maguit entonces amigos lo que dice y da a entender el chupacabra es que su hermana tiene un amorío con él amigos así está la situación espero no hacerlo muy largo el vídeo para que ustedes entiendan de que si él está diciendo y hizo entender a la gente de que que él y el patroncito tiene su amoría por eso es que él llega a las horas de la noche a veces a veces llega cuando no tiene que llegar porque solo si fuera así solo llegar a grabar y punto y llegar a mandar a grabar y nada más pero llega no sé si es que lo dijo por resentimiento porque está dolido de que lo votaron o es verdad que si el hombre llega a mí también los vecinos me habían dicho pero como yo hice y no me quieren no me creen cree la gente pues que si no hay evidencia no hay fotos si es que no hay vídeos no sé pero ahí está él mismo lo dijo y les tengo otro vídeo también importante que les voy a hacer hoy mismo ahorita mismo después de esto amigos suscribanse y nos vemos más tarde y